y si quieres es chan contra robot vemos ahí que está parejo ese es lo que estamos viendo 22 correcto para que vemos dos sets que fueron online y en presenciales vemos que hubo una una victoria de robot una victoria de shang ya vamos a empezar el game van a hacer volantes no sé quién no sé si no sé quién eliminó a quién en guilty smash volumen 1 si fue chan que eliminó a robot o robot eliminación porque veo que hay dos games en ese torneo ya estamos bueno vamos a darle por como así el dúo de la historia el más flotos dicen de que vamos por por un poquito de va por un poquito de oxígeno dicen gromatic ha estado cansado dice que va por oxígeno pero bueno señores tenemos a shang con robot 30 50 nos estamos comentando de que es porque jugaba un juego de robot más más cuando estamos chiquen el cel hay un juego de cel que tiene que ver con robots medio y por eso se me entiendo pero bueno señores estamos en el estadio olímpico de honduras viene sigue con ustedes acompañado de mi amigo paul a pesar de que hemos visto bastantes machos de los belmont contra snake no es usual el macho contra el este bus bien con un policía empezando violento 42 de daño parece que se presta el que no está muy familiar robot hace falta la bichada ya en tegui para que les explique el macho después de la luz a la madre tegui nos está viendo en el stream buenos tiempos ahí de la bichada con las ocho mil horas de smash es si la bichada tiene dos mil horas en el switch con smash y no lo presta en torneo veron dos mil horas en los primeros cuatro meses que era el juego agua y sacaron la matemática y parece que la bichada dormía 10 por medio dos horas algo así bueno están parejos bastante embargo me parece que ya está jugando su juego ok aquí a donde vemos como como robot juega diferente a snake comparado a yuca o lara lo vemos de que el bueno es que la temática de teus dicen que ahorita es el macho como si ellos tienen su término cuál es en vez de macho como es bigfred bigfred vecinos como que le dicen al macho a ustedes cuando es agresivo a cambiar es canechar así ya escuchaba de canechar bueno es que ya hay otras hablas muy bien ahí es sacrificio en castigo un error grave es es más de esta casa que le receta en el río recargado rico el forward smash buenísima de parte de sean volvemos a ver al al hombre cristiano utilizando los crucifijos como que quiere hacerle un exorcismo a test snake le quiere sacar las stocks buena buenísimo con ese jugo la opción del down air para agarrarlo tenemos salidos el problema de nuevo hay bastante porcentaje ahorita en robot lo agarra de nuevo el crucifijo está en la mejor de nuevo bien están haciéndole daño manteniendo a robot fuera de su zona de confort que tiene la presión bien con el holy water está tirando la holy cross buscándole hacer algo de protección cuando él regrese bien con el libro otra vez están recetando bachas por si las moscas cuidado ahí la granada logra hacerle algo de años han cuidado ahí con ese rol la 4 cae con aquila y de robo ya en esa gente ventaja cae cae el ganador de les más 10 2009 y envían chaco un hobby y intenta ser uno pía y no logró lo policial o peor por enviarlo pero lo viste rapidísimo para abajo para encontrarse pero en estos momentos sean está en problemas con una última stop bastante porcentaje encima del 60 por ciento está fuera del stage robot que quiere recuperar hoy pero el año y ahora con misión lo fuerza que haga que haga si un bien con el año en la stop no logró cochear la mario car tiene que dejar de armario 40 hubo esos días hace un día en el infierno como así cuidado con esa granada este día aparte también con el vampir killer pero no logra quitarle esto que se falta amagachas es el público vamos a ver si chan hace el download ahorita cuidado ahí con ese 4 tengo una posición complicadísima huy huy fayel o bueno que era cada última esto que el mundo es para robos 30 y cuenta que aquí están acostumbrados que el óptimo salga después del spot touch pero esta vez no entonces pero buena de parte de robot llevándose este primer juego en contra de esa me informan que dante le está ganando a soto como así dante rendí dante con el migo en el rendimiento cero resultados que tuvo ayer en la pulpa así dijo hoy es otro día vamos a jugar diferentes se resetearon se reseteó como así está usando además una buena skin la skin del google excelente más 10 por dos puntos de style para antes y vamos a que hay dos aquí de nuevo el saco de robo 30 y cuenta que bonita transición como así fronteando porque podemos bueno señores estamos aquí en el summit 3 estamos están así y se tuvo que haber hecho hace tres años pero aquí estamos dándoles estos juegos lindos y bonitos señores gracias a los patrocinadores multicable por este internet bello y gracias a todos los patrocinadores pero que nos han ayudado con los premios para el día de hoy vemos como sean se lo quiere ganar vamos a ver qué tal le ha ido con el download en este momento vamos a este bueno estamos en siri como dijiste a ver si de verdad le da un tipo de aporte cuando vemos el lácteos o salir ambos con alto porcentaje robots fuera del stage pero un high recovery bien con ese castigo de la holy cross cuidado ahí se han estado buscando el tiempo bien buscando hacer un un falling aéreo hoy bien sana y la interacción de algo de daño cuidado con la hacha robó bien y lo está deteniendo el hitbox está bien arriba se han cuidado ahí con acá de caerse 4 en el centro de stage el grabba y deja emproblemado a sean uy que bien para él y lo dejo servido lo había salvado lanzados en este país para poder tequear cuidado con las interacciones a ustedes esperando lo que malos a lente logra aclocharla y robot no se fue en el throw ya rastos y regresa viejo se tiene un buen recovery robot y no logra matarlo con el daos más tiene bastante daño ya tiene 50 por ciento y no ha logrado hoy aprovechando el humo para hacer el auto lo viste si cuidado ahí hoy sigue bueno aún no es la que era más pero no tenía de potencia hubiera gracios la le sale lo logra tirar hoy si ya lo mató como lo echó y lo echaron como adiós y como de príncipe de velar sacan allá definitivamente ya tiene que buscar hacer daño sin comerse en el daño el entra y ya está en 83 por ciento de daño robot está en 15 por ciento los tres no le favorecen a sean en absoluto buscando caer con un con un downer cuidado de las de cuatro la tenía pegada y se la detonan un stock de diferencia robo lleva la ventaja robot parece que va a ser estragos aquí está ganándole a uno de los top de san pedro problemas para para sean buenísima hoy en vuelo ese cuidado vamos robots no logra castigar les hagan el cypher hace buenísimos reverses el robot definitivamente y lo deje en problemas vamos una vez más en el final los misiles para arriba holy water que cae el baño está fuera del stage se recupera sean hoy que buena esa los combitos con las bombitas pero igual hoy queriendo hacerle ahí la última es más cuidado igual es la última con downer lleva la desventaja sean fuerte ya en este momento un stop completa no logra no lo busca tampoco en ese momento el kill con el ajo pero no logra matarlo intenta castigarle como mata cargado direccionados no funciona no logra hacer el chip book y el downer de nuevo el downer eso está donde el muy bueno el me quita logra conectar con la extensión de la hitbox y nos vamos a game 3 lleva 2 a 0 robot a sean hoy pero buena de parte de robot eso eso es que siempre que está en el aire o sea lo pone en peligro sean y cuando lo pone en peligro robot viene a ser un high recovery y no tiene manera de llegar a él y peor en este mapa si no lo van a alcanzar lo que nada y no lo logran todas las habilidades de richter son para enfrente el el hacha lo que es lo que llega más alto y aún así no funciona no tiene muchas opciones este vamos a ver qué es lo que pasa que irá a hacer ya acabo de escuchar algo y como así se han hizo como te acabo de escuchar algo y no es que usa bailes y que yo lo escuché yo hable y ahora hay muy bueno el counter pic de snake de richter ese salmo vaya pues hay una razón por la cual cambió acordemos que el holy water de simon es de fuego y ese detonan los explosivos el holy water de richter no lo hace no lo toma el juego como que fuera un hitbox de fuego no es un fuego es como que no sé que quien lo toma pero no es fuego en serio si es en serio en el caso de la bomba de link por ejemplo no lo detona guau de richter guau decía una diferencia leve ahí no es que es holy water pero incendiar es de otro tipo que creo que por eso sean tal vez que buscó hacer el cambio muy bien excelente interacción y la bomba buenísima está agarrando en el aire el lente vamos con la parte de experiencia de simon sean que cae con la primera buena de parte de robot quitándole esta primera llevamos un minuto en el juego 100% encima del robot sean tirando los proyectiles viene la granada del crucifijo chocando uno por poco 120 los graves no matan bien los graves no matan y entonces robots se salva logra ser bueno pero no hay un poco después de ello bien con el amor y que va a hacerle daño cuidado con el cypher hay en todos lados proyectiles este es un campo minado sean buscando castigar en una de esas interacciones con a ella que cae con gacha mixeando lo me haciendo mixo cuidado ahí ya lo agarró creo que ahí sí se va logró que lo charló 670 está igual bien con el sencillo papel killer vampire killer agarrándolo se fuera estamos en dos stocks pero es bastante porcentaje encima de sean bien el cari nice attack vamos a ver si bien el juego pero salen los proyectiles cruz y fijo pega el agua bendita la bomba que va a buscar los robots con la verdad y se vende ahí con el cypher que ha vendido otra vez la plataforma que estaba así primero buscando hacer este es este pero muy buena este es en mi opinión el primer error de robot al recuperarse definitivamente no se recuperó por arriba de esta forma le permite a atacar más lejos de lo que puede atacar con la plataforma que pongamos serio o que ya no están las plataformas ahora ya vuelve la ventaja cuidado el hacha y no logra conectarla porque pero en el holy cross otra vez se van a trade lleva una leve ventaja robot cuidado ahí buscando acercarse robot voy a conectar la c4 en el cuerpo y se la detona chele la clásica de robot la clásica de los snakes buscar cuando hace cuatro dos robotas esa todo el tiempo todo el tiempo la he hecho he visto demasiadas kills de robots esta semana con esa misma con ese 4 pegada en el pecho y ahí realmente no haya mucho que hacer en ese momento la tiene cuesta arriba sean pero aún es posible iremos a tener que informe será que se va a ir con el 3 a 0 y el átigo en la cara queriendo hacer el combate como así game force ya existe piensa que las tigas casi castigando con átigo bien ahora contando bien otra vez lo hace juggling no logra meter de daño 53 por ciento cuidado la c4 logra interrumpirle el momento bien sea con el falling near cuidado con el packer de snake ya se agarra con el papel de aquí de cuidado con la ni que está haciendo nuestra a dormir a dormir no logra conectar el tilbante killer de nuevo no la tía le pega su latigas a la parte de él y ahora igual es como así sacando fire queriendo no perder aquí robot más agresivo muy carácter el cuerpo hace bueno porque es increíble ya logra aprovechar el liquita y no en los últimos momentos donde logra agarrarse en los últimos momentos robot se puso más agresivo lo normal ya ya lo tenía ya lo había logrado sacar de la zona de equilibrio sin embargo robot se lleva el set estuvo hype esas últimas interacciones muy buena en esta ocasión el 6 no favoreció a shank auscias pero bueno así es el fútbol así es el smash noches mágicas en el smash house como así vamos a ver tenemos el buen hombre de algún comentario aquí ya sobre el game castigo me dante hasta tarde hasta muy tarde si al final estabas en el download no tenías multicables todos los primeros dos y hasta el tercero ya muy tarde y parecía que ya le habías agarrado la maña pero no fue suficiente lástima y ese página por al final del último game cuando empezó a hacer el recovery más abajo yo dije uy lo van a agarrar cabal lo empezó a agarrar va el recovery y bajo y de ahí en el último stock si o no te fuiste más agresivo y va fue el último stock yo mucha ver nada no cambió es que estaba más en la cara mata si hubo lo usa verdad a los a los belmont también la preparación porque pero igual chan tiene tiene bastante cancheo contra los snakes así que hay el que el de la mejor preparación de la diferencia pero era bueno recoveries caía bastante bien los buenos reverses no te podía agarrar creo que hubo un stock donde te agarró tres golpes en el aire pero de ahí era bien difícil que lograra hacerlo así que estuvo bastante para arriba y solo para abajo el gran es un muy buen jugador y tenía tenía miedo así que no pero buen macho